Como es costumbre, semanalmente llegan desafiantes al desafío a representar a los equipos en esta oportunidad a Beta y Omega y ya les comenté que el equipo ganador fue Beta, pues los desafantes tuvieron mejores destrezas que los de Omega. Lo cierto es que Beta tenía la responsabilidad primero de ponerles el castigo, el cual decidieron ponerle el castigo de sumergirse en hielo y también el chaleco, fue una conversación que tuvieron los chicos en Beta, donde pusieron sobre la mesa obviamente los nombres de Natalia y el de Karen y al final Ditson se decidió por Natalia, era algo que ya se sabía, yo se lo había comentado aquí. Por su parte vimos que Kevin no dijo absolutamente nada, no aportó ninguna decisión, lo que hizo fue llevar el chaleco hasta el equipo Omega y por supuesto darle unas palabras de aliento a Natalia para que luchara, porque ella quiere brillar, siente que ella merece estar más ahí. Dijo que aunque Ditson es su compañera, pues quiere que Natalia regrese. Además de eso aprovechó para enviarle el mensaje que le mandó Ditson a Natalia y es que supuestamente el chaleco no tiene nada que ver con lo que pasó en la disputa y obviamente es así en este punto de la competencia y esas cosas no se pueden relacionar. ¿Ustedes qué opinan de que Natalia sea la enchalecada del día de hoy? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué opinan de que Natalia sea la enchalecada del día de hoy?